Llegaron los Valdálicos Delicadas para todos los sapos Y los asesinos del Carmen ¡Asesinos! Aunque les duela, aunque no quieran Del ritmo King, se va a la mierda Aunque les duela, aunque no quieran Del ritmo King, se va a la mierda Ese es mi hermano Carlos, 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 Carlos Carlos, bendiciones, Alexander Rosario, bendiciones, buenas noches Ya estoy con chamarra Está haciendo frío por acá Entró el otoño Comienza el frío Me encanta el frío a mí Mariel de Calderón Nadie quiere al Moclin, así es Nadie quiere y quién va a querer al Moclin Soraya, bendiciones, saludos hasta Florida Bendiciones Oh, Nueva Jersey es más frío todavía, hermano Nueva Jersey, Nueva York Uy, yo no conozco, pero Yo sé que está frío por allá Erick Espinosa, bendiciones Antonio Giron, bendiciones, saludos Oh, Carbonía, bendiciones María Venega, bendiciones Sadia, bendiciones Erick, bendiciones Saludos, hay que compartir hermano Y compartir Salude a las mujeres Pico Rojo Saludos, Teresita, bendiciones Buenas noches, bendiciones Ánimo, ánimo mi pueblo, ánimo Que ya luego vamos a entrar Que ya luego vamos a entrar Yosef, Elius, bendiciones Bendiciones, saludos Saludos a todos Saludos a todos a todos los que se están conectando Ánimo mi gente, no, no es de momento de Algo bueno va a salir Carla Patricia, bendiciones Saludos Si alguno se me pasó ahí Es porque estoy poniendo a Leila, bendiciones Bendiciones Mario, Mario, mi hermano, bendiciones Bendiciones Vicenta, bendiciones Camilo, Camila, Paniagua, bendiciones Fran, mi hermano, saludos Saludos, hoy viernes Ánimo mi gente, no hay que No hay que bajar la guardia Estamos en la posición de todos modos Nadie nos va a hacer que cambiemos de idea Así que la lucha continúa Gracias por lo que se están conectando Mirna Alfaro, bendiciones, saludos Gente firme Realmente que han estado siempre Gracias Leila Gracias, muchas gracias Vicenta, Vicenta, bendiciones Gracias, gracias Teresita, bendiciones Saludos Así es Así es Que Dios bendiga a nuestros hermanos campesinos Y los proteja Yo sé, correcto, así es Hay algo importante que he estado observando Saludos Van a decir ustedes Sigue Donari con sus cosas Pero hay algo importante que he venido observando Saludos Saludos de Esteliz Saludos a mi gente de Esteliz Un abrazo, que bárbaro Colegas, colegas de Esteliz Saludes, saludes Me acuerdo Me acuerdo cuando estaba viviendo en Esteliz Anabel y Matei Esteliz Saludos A lo mejor van a necesitar que si me llames Porque necesitamos estar conectados Señor, así es Camila, bendiciones Así es Así es La Masaya Saludos a la gente de Masaya Saludos Vamos a ver Si se me olvida Por favor Por favor Me dicen de algún lugar que Por donde comienzo Por el occidente Voy a comenzar por el occidente Saludos a la gente de Corinto Chinandega A la gente de Poneloi A la gente de De Matearis A la gente de A toda la gente de la zona de Chinandega León A todos los Estilianos A todos los de Managua Masaya Granada Toda la gente de Rivas Arriba la gente de Rivas Un saludo a todos A los monimboseños No digamos Saludos Saludos a todos los managüeños A todos los de Managua Tipitapa San Benito A la gente de Ginoteca Matagalpa El Cua Guiwiliqui La Liga De Ginoteca Nueva Segovia Madrid Somoto Estelipa La Caguina San Juan de Río Coco Quilalí Saludos a la gente de Cusmapa La zona de Mozonte La gente de Opotal Saludos A la gente del Sauce A la gente del Pueblo Nuevo A la gente de De a donde a donde a donde a hoy Se me olvida uno de Del Sauce La gente del Sauce A la gente de Tola A la gente de los campesinos De la zona canalera A todos A los de La Rada En zona La costa sur Sur y norte A toda la gente de Puerto Cabeza La gente del Rama La gente de Matagalpa A la gente de La Chote San Antonio Guaslala La gente de Guaslala Mulucucú Saludos a todos los hermanos A los hermanos de Nagarote Por favor Si me va quedando alguien ahí A toda la gente Bueno a mi gente de filianos No digamos Mi pueblo querido A la gente de Telpaneca Pueblo Pueblo muy somocista que era antes Pero ahora andaba con Daniel Pero pronto todos se van a unir Andreita Lanusa Bendiciones Saludos Un saludo a la gente de Nueva York De la gente de Masaya Granada Un saludo a la gente de De Atlanta, Georgia A la gente de Nueva York A la gente de Los Ángeles San Francisco Sacramento A la gente de Arizona A la gente de Houston, Texas Austin, Texas A la gente que está en Canadá A los canadienses Saludos a la gente del Brasil Tengo seguidores del Brasil Saludos a la gente de Chile La comunidad nicaragüesa en Chile También hay mucha gente Que también me escriben Saludos a la gente de Nueva Orleans A la gente de Dallas, Texas A la gente de Austin Saludos a la gente de Austin Que también van a estar articulados El día 26 de octubre En la convocatoria en Houston Saludos a mi hermano Anthony Amayas A California Saludos a todos los hermanos Que estamos en la resistencia civil nicaragüense Que ahí va a Nicaragua Libre Así es hermanos Que ni un paso atrás La gente de Conérico Hay gente que va a venir de Conérico Tengo dos invitados Que van a venir de Conérico Así es que hay que unirse Seguir unidos Y estar siempre activados Dice de Minita de Limón Mina de Limón Saludos a la gente de Mina de Limón Saludos a Ali Flores Bendiciones hermanos Saludos Es momento de estar unidos Activar No importa Olvidemos Hagamos al lado Todo lo negativo Hermanos nicaragüenses Si se me quedó algún pueblo Por favor menciónenmelo Porque a la gente de California Así es San José, California Bueno, yo sé que California Está dividida en diferentes Eh 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 Condados Que se yo Saludos a todos A toda la gente de Washington Gente que está en Washington Saludos a toda mi gente Que está aquí en En Texas Todo el condado de Harris Todo el condado de Liberty A toda la gente A todos Todos los nicaragüenses Que seguimos unidos Y seguimos con la unidad Y la esperanza De seguir y liberar Nicaragua Hemos venido hablando Hermanos nicaragüenses Y voy a dejar que Que pase esta canción De la unidad Muy importante Muy importante Hemos venido observando Eh Muchas cosas Muchas cosas Pero Yo les voy a decir algo Muchas contradicciones Pero recordemos Que es parte de la lucha Toda esa lucha Los esfuerzos Eh Los deseos De liberar Nicaragua Nos hace que hagamos Una y otra cosa Eso no significa Que no estamos luchando En contra del régimen Saludos a la gente Que esta en México Bendiciones La gente de Guatemala Honduras El Salvador Gente que esta en El Salvador Gente que esta en Belice Gente que esta en Belice Gente que esta en España Saludos a la gente de España Hay mucha gente que esta en Francia Hay gente que esta en En diferentes países Incluyendo hasta países comunistas También este Estan también En contra de la dictadura Así es Saludos Saludos a Nidia Un abrazo Nidia Por cierto estaba pensando Estaba preguntando Por ti Porque sabía Sabía que tenía un problema Verdad Familiar Y ojalá que Las cosas vayan pasando Dios sabe Porque hace las cosas Dios El momento de Dios Es perfecto Los que morimos Morimos Y los que estamos vivos Tenemos que seguir luchando Así es Pronto Nicaragua será libre Y yo por cierto Voy a vendar un café con ustedes Hermano gracias Una vez más Por estar conectados Gracias a todos Todos mis hermanos Que siempre están Con la moral en alto Que siempre están Firmes y dignos La palabra Firmes y dignos La unidad He estado observando Como les decía En un inicio En un inicio Estaba diciendo Que estamos Eh He estado observando En las redes sociales Pero sabemos Que como Vuelvo y les repito Eh Estamos en la lucha Estamos en la lucha Estamos en la lucha Y no es fácil Tenemos que reconocer Que no es fácil Una Habemos personas Zonas de diferentes tipos De pensamientos Algunos Algunos queremos La La lucha Creemos todavía Que la lucha de Nicaragua La liberación de Nicaragua Puede ser Eh Cívica Algo otros pensamos Que solo armados Podemos sacar a la dictadura Algo otros pensamos Que con el diálogo Algo otros piensan Que con Que con las elecciones Adelantadas O con elecciones Se va a sacar al tirano Eh Yo pienso En el En el análisis Que he estado haciendo Sobre todo esto Yo pienso Hermanos De que No es un conflicto No, no lo pongamos Eh Como un conflicto Vamos a tratar De hacer un lado Todo eso Y enfocarnos No perdamos el enfoque No perdamos el enfoque Porque el problema es Que perdamos el enfoque Si nos ponemos en conflicto Como dice mi hermana Eh 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 Si nos ponemos en conflicto No vamos a lograr nada Tenemos que Rebasar Rebasar Esos octáculos Y seguir Esa es parte De De nuestra lucha No es fácil Sabemos que estamos enfrentados A un dictador Asesino Criminal Déspota Violador de derechos humanos Etcétera Etcétera Que más les podría decir Eh Pero Realmente Lo importante Es que al final Los que hagan las cosas bien Los grupos O grupos O estructuras O lo que sea Que hagan la mejor actividad Para derrocar a Ortega Ese es el que se va a ganar El liderazgo No es No es todos Hay un dicho que dice Muchos son los llamados Y pocos los escogidos Todos estamos en esta lucha Todos nos amamos Como hermanos Como familia nicaragüense Como Verdaderos patriotas Pero Eh Realmente En el momento En el momento De darles tocada final El que haga el primer El que haga el primer La primera hazaña El que abra la primera actividad Y la mejor actividad Para derrocar a Ortega Ese va a ser El que va a tener El mando De Nicaragua O sea Que falta mucho ¿Verdad? Ahorita estamos En un proceso Sabemos de que esto No es tan pronto Ni tan fácil Pero no es imposible Porque estamos En esta lucha Y realmente Lo que yo Podría Compartir Con ustedes Hermano Es Lo siguiente Ya no nos entretengamos En En que Si alguien agarró Cinco millones O diez millones No No nos enfoquemos en eso Realmente tenemos Que continuar Continuar La lucha Dejemos Si el que roba Roba En algún momento Tiene que rendir cuentas Dejemos Que el que la canteó La canteó Pero también Tenemos que ayudar Al otro hermano Que quiera caer En debilidad Sabemos que el enemigo Es peligroso Sabemos que estamos Enfrentados A un asesino Amañado Por años Que tiene experiencia En maldad En desarticular En dividir Y todas esas cosas A nosotros Nos pueden afectar Si ponemos mucha atención Y es muy importante Que nosotros Empecemos Por identificar Hay muchas cosas Muy importantes Que nosotros Tenemos que hacer Para continuar Avanzando En esta lucha Una Edifiquemos Elogiemos A las personas Que realmente Están haciendo Las cosas bien Tratemos Podemos diablar La lucha Es mejor Es mejor Depurar Ahorita Que estamos En la trayectoria De la lucha Para la liberación Y la democratización De Nicaragua Y no Y no Ir a derrocar A alguien Que no Lo podemos Derrocar A como Nos está Pasando Con Ortega Es muy Importante Hermanos Nicaragüenses Rectificar Todos los Errores En este Momento Que estamos En lucha Y depurar O Volver A recoger La gente Que la vamos A necesitar En algún Momento En ese Sentido Lo que quiero Decir Que hay muchas Personas Que tal vez No es Que se hayan Vendido Sino que Se están Dejando Se están Queriendo Ser Casi Atraídos Y absorbidos Por el Régimen Puede ser Un peligro ¿Verdad? También Un llamado A todos Los hermanos Que están Enfrentándose Allá En Nicaragua Que tengan Mucho Cuidado Recordemos Que Daniel Ortega Puede dejarlos Que se Amancen Y después Los va a Asesinar ¿Me entienden? No busquen La muerte Por buscar Protagonismo Busquen La unidad Del pueblo Hermanos Nicaragüenses Y yo les aseguro Que van a estar Mejor protegidos Porque el pueblo Salva al pueblo Como lo hemos Venido haciendo Y es muy Importante Que nosotros Que es muy Importante Que nosotros Nosotros Sigamos Unidos Con el pueblo El pueblo Es el que Tiene La última Palabra Dice mi Hermana Entonces Llegaríamos Al 2021 Correcto Así es Miren Miren Hermanos Para liberar Nicaragua Yo creo Que ya A estas alturas Nosotros ya Hemos aprendido A manejar Esta situación De esta manera Y sabemos De qué manera Nosotros podemos Derrocar a Ortega Nosotros hemos Venido hablando Y digo nosotros Porque no solo yo He venido hablando Pero también Tenemos que Tomar decisiones Tenemos que Hacer una estructura Firme Escuchen bien Esa palabra Una estructura Firme Eso significa Que no la tenemos Pero que ya Hay personas Que tienen La capacidad Para enfrentar Una Reiniciar Podrían decir Como resetear Vamos a resetear Vamos Posiblemente Va a haber Una depuración Posiblemente Va a haber Una depuración Posiblemente Hay una Reestructuración Y hay Posibilidad De que el pueblo Va de nuevo Va de nuevo a las calles Es muy importante Eso Porque Daniel Ortega No va a evitar Eso Y es muy importante Que Daniel lo sepa No importa si arma Y pone tanquetas Y trae el ejército Ruso El ejército Chino Que traiga Todos los de Irán Etcétera No importa No importa Que haga lo que quiera De todo Un modo Con eso No va a convencer Al pueblo Daniel Ortega No tiene capacidad No tiene elementos No tiene argumentos Para poder Conquistar al pueblo Que ya lo perdió Y hay que ser Muy enfático En eso Ya perdió En ese sentido Tenemos que avanzar Y Esperar Tal vez Horas O días Para que nosotros Nos terminemos De resetear Y salga El nuevo La nueva estructura Que tiene que salir Les voy Les hablo así De esa estructura Porque no significa Que yo sea Que la esté formando No Es que Lo que pasa Que es una necesidad Eso se tiene que dar Eso se tiene que dar Porque Realmente La situación Lo va Necesitar Es una Una necesidad Así es Y yo creo Yo creo Y quiero que sepan De que me he tomado La atribución Y Y La 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 libertad De De hablar Sobre este tema De hablar Sobre este Sobre este tema Muy importante Que es Reiniciar Una nueva estructura Gente Tenemos Gente Tenemos Gente Hay demasiado Hermanos Preparados Que tienen capacidad Para llevar esta lucha Y estoy hablando Estoy hablando Por eso que Yo pienso De que El que quiera Quedarse En la lucha Que se quede Y el que no quiere Que se vaya Que está por dinero Aquí en esta lucha No hay dinero Aquí en esta lucha Hay amor Necesidad De liberar Nicaragua Aquí no hay dinero No hay Aquí no prometemos Nada No podemos Prometer Lo que no tenemos Pero si Prometemos Prometemos A Nicaragua A todos los hermanos Que están esperando De nosotros De que les prometemos De que Nicaragua Va a ser libre Y que nosotros Vamos a volver A las calles Y que el pueblo Va a volver A las calles El pueblo Vuelvo y repito Y es muy importante Que escuchen Estas personas Necias Diría yo Necias Necias Por qué En qué cabeza Cabe De que nosotros Los nicaragüenses Podemos hablar De elecciones Adelantadas Ni tampoco De elecciones Ni adelantadas Ni tampoco Ni en un año Ni dos años No No es eso Lo que queremos Nosotros no queremos Elecciones Con la dictadura Nosotros no queremos Negociaciones Con la dictadura No queremos Nada Nada Ni chicha Ni limonada Con la dictadura Así es que Yo pienso Mi pueblo Y espero Con todo el respeto Y si ustedes No están de acuerdo Conmigo Por favor Díganmelo Y yo me regreso Con ustedes Como lo he hablado Siempre claramente Una Nicaragua No está En el momento De irse a elecciones Señores Bájense De esa nube No ¿Por qué? ¿Por qué no estamos En 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 Momento De ir A las elecciones Claro que Deseamos Irnos a una elección De que Deseamos Deseamos Claro que sí Pero eso va a ser En el momento Indicado Las elecciones Se van a dar Hasta que el pueblo Tome la decisión No ahorita No a elecciones El objetivo De nosotros Los nicaragüenses Es derrocar A Ortega No ir a elecciones El pueblo No se levantó En octubre Perdón En abril Del 2018 Para ir a sentarse A negociar Con el dictador Y quienes lo han hecho No han hecho nada Han perdido Han salido humillados No se rebajen No vale la pena Rebajarse ya A Ortega La situación La La situación Es Presionar Tanto nacional E internacionalmente Para que Daniel se vaya Eso es El objetivo No hay por qué Perdernos Ni tampoco Hablar Si yo Hablara De elecciones Que nos vamos A elecciones Adelantadas Yo le haría Una pregunta A las personas Que están hablando De elecciones Adelantadas Elecciones Con quién Le han preguntado Al pueblo Si van a ir a elecciones Le han preguntado Al pueblo Si están de acuerdo De ir a elecciones Con Ortega O pelear O contiendas Electorales Con Ortega Cuando tenemos El consejo supremo Electoral Que es una cuna De ratas Que se va a robar Las elecciones Donde tenemos Paramilitares Asesinos Que si no Si no votas Por Ortega Te van a poner Un fusil En la cabeza Y te van a matar Te van a secuestrar O te van a hacer Que botes a huevos A como decimos Los nicaragüenses O vamos a estar A ir a votar Con este asesino Sabiendo que el ejército Acompaña a Daniel Ortega Para robarse Y bloquear El país En cualquier momento Que lo desee Nos vamos a ir a elecciones Cuando Daniel Ortega Tiene las cooperativas Donde puede bloquear El sistema De Nicaragua Para que los nicaragüenses No votemos Podramos ir a elecciones Cuando haemos Más de no sé cuántas Miles de personas Millones de personas Nicaragüenses En todas partes del mundo Que no podemos votar Porque no tenemos cédulas Podramos irnos a elecciones En qué cabeza cabe Señores Nuestro objetivo Más fácil Que nosotros tenemos Y que no es fácil Que es difícil Que no es fácil Tenemos que ser claros No es fácil Porque nos estamos Enfrentando al enemigo Pero también No es imposible Porque el pueblo unido A como dice la canción Jamás será vencido Nosotros tenemos Que estar completamente Claros Y definidos De que Daniel Ortega No se va a ir De esa manera Es como que le Estás dando Le estés dando Pan con leche Riendose de nosotros No nos humillemos Hermanos nicaragüenses Nosotros valemos mucho Seamos dignos Mantengamos nuestra dignidad Nosotros La única manera De derrocar a Ortega Es derrocándolo ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchas maneras Como derrocar a Ortega Lo sabemos Perfectamente bien Ya manejamos El sistema Sabemos Cómo bloquear El país Lo podemos bloquear ¿Cuál es el problema? ¿Quién nos podría detener? Los paramilitares El ejército Y en ese sentido En la nueva rebelión En la reiniciación De este nuevo sistema Tiene que estar La OEA Acompañando también A los nicaragüenses En esta lucha Tienen que regresar La ONG Tienen que regresar Los derechos humanos Tienen que haber Periodistas nacionales E internacionales De todo el mundo Para que vigilen Si no, no están haciendo nada Es importante Hermanos nicaragüenses Preguntarle A las personas Que están hablando De elecciones Y muchos Se han retractado Y ustedes lo saben Hay algunos Que ya se retractaron Que ya no hablan De elecciones Ya miraron Que la cosa No es fácil Ya miraron Que la situación No es con elecciones Y estaba viendo Y estoy viendo Entrevistas Y todos estamos Viendo eso Que dice Estados Unidos No señores No se equivoquen Estados Unidos Está para ayudarnos No para dar Los órdenes Y es el que nos va A decir Lo que tenemos Que hacer Somos nosotros Los nicaragüenses Que vamos a manejar Nuestro sistema Estados Unidos Tiene un compromiso La organización De estados americanos La OEA La ONU La AIA Que se yo Tiene un compromiso Con los nicaragüenses Ellos están Revengando un sueldo Para ayudar A los nicaragüenses En este sentido Así que no No olvidémonos De que nos van A dar órdenes Ok Tienes que ir a elecciones ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Han hablado Con el pueblo De Nicaragua Han hablado Con los 72 mil Exiliados Han hablando Con toda la diáspora De Estados Unidos No señor Señores No es así Esta situación Tiene que tomar Un rumbo diferente Ya vimos Ya se dieron cuenta Y se lo hemos venido Diciendo Hemos sido Muy enfáticos Y gracias a Dios Le doy Que hay muchas cosas Importantes Que hemos hablado En estos programas Y esa situación Se ha dado Muy importante Y cuando yo veo Cuando yo he visto Y he logrado A identificar Que las palabras Que hemos venido Hablando Y lo que le hemos Venido hablando Al pueblo No han sido En vano Hay que escuchar Hay que escuchar Estas personas Que están hablando De elecciones adelantadas No se están dando Cuenta Del riesgo De la magnitud Del riesgo Que tiene Dejar Y dirigir Al pueblo Por ese lado Sabemos que Nicaragua Está en peligro Y está secuestrado Hermanos nicaragüenses Disculpenme No puedo leer Todos los Correcto hermanos Miren Saben que es lo que pasa Les voy a decir Una cosa El muchacho Anda solo Miren 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 Tal vez no es Que él quiera No es que Una persona Que en esta lucha Con Ortega Se necesita Gente de hueso Duro Se necesita Gente de que Sepa el sufrimiento De los nicaragüenses Que tenga Una trayectoria Ser activista Es una cosa Y ser un luchador De hueso duro Que haya resistido Guerras Y situaciones Como las que hemos Pasado nosotros Solo nosotros Somos los que sabemos A lo que estamos Enfrentándonos No nos estamos Enfrentando a una escuela Donde está otra agrupación De otra escuela No Ni tampoco Nos estamos Enfrentando A una sola universidad Nos estamos Enfrentando A un terrorismo De estado Donde nosotros Tenemos que aprender A saber De que nuestro país Y todos nuestros hermanos Están en peligro Y que a Daniel Ortega No le importa La vida De los seres humanos O sea Imagínense usted Un líder Imagínense un líder Hermanos Que se deje mandar Por los demás Un líder Tiene que ser Actónomo Tiene que agarrar Ideas del pueblo Para que las ideas Del pueblo Y de las necesidades Del pueblo Y de las Y de las experiencias Del pueblo Salga A surgir La idea De cómo es que Vamos a llevar a cabo La liberación De Nicaragua No es fácil No es fácil No es Ir Hablar con personas Desconocidas Para ellos Esto es nuevo Esta es una historia Nueva Pero no es No significa Que es Lo que el pueblo Quiere En esa es la Contradicción Y esa Contradicción Es la que estamos Queriendo combatir Recuerden que Tratamos De 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 Combatir La división Estábamos Casi Estamos Estados Casi A llevar A un 80 O 70 Por ciento De la unidad Ahora tenemos Que romper Con Con ese sistema Nadie nos puede Dirigir El problema De Nicaragua No es Que diga Washington O que digan Los gabachos O que diga La OEA Que nosotros Vamos a hacer Lo que ellos dicen Debemos Respetarlos Son autoridades Que nos están Apoyando Y ellos Se van a dirigir Por lo que el pueblo Diga No por lo que Ellos digan Porque ellos son Para ayudar Al pueblo En ese sentido Quien toma Las decisiones De quien Va a ponerse O como se van A llevar La El derrocamiento De Ortega Es el pueblo Porque el pueblo Es el que está Demandando Justicia Y libertad No es La OEA No es Washington Ellos no están Sufriendo Lo que estamos Sufriendo Los nicaragüenses No están Sufriendo Ellos no saben No sienten Ellos miran Las noticias Miran Los informes Y si miran Que no es interesante Te le engavetan Cuantas denuncias No hemos tenido Y hemos puesto En manos Ni tan siquiera Sabemos Si las han visto Si las han leído Quien es el que sabe Cuál es el descenso De esta situación El pueblo Siempre he venido Hablando De que el liderazgo Está dentro del pueblo Dentro de esa gente Que sigue Y no son escuchados Todavía Miren que Miren que ironía Los nicaragüenses Que estamos Luchando En contra del régimen Y aunque no estemos Luchando Incluyendo Los sandinistas Incluyendo Vamos a hablar En general De todos los nicaragüenses Miren que ironía Venimos de un régimen Que hace lo que quiere Que nos pisotea Que nos asesina Que nos roba Que nos secuestra Que viola Nuestros derechos humanos Que hace lo que quiere Nos hace pedazos Nos recoge Nos tira Nos recicla Nos vuelve a sacar Nos desarma Y nos vuelve a utilizar Y vamos a regresar Y vamos a seguir poniendo Gente que tome decisiones Sin consultar con el pueblo Entonces ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Tenemos que tomar decisiones Rápidas ¿Por qué? ¿Por qué rápidas? ¿Por qué rápidas? Ya tenemos experiencia De esta lucha Ya sabemos Cómo manejar esta lucha Porque hemos aprendido Gracias al sufrimiento Del pueblo Hemos aprendido A sobrevivir Y ya sabemos Cómo sobrevivir En una nueva rebelión Entonces ¿Cuál es el problema? Se inició Cuando Daniel Ortega Estaba más crudo Que ahora Y sabemos Que ahora Daniel Ortega Tiene Paramilitares Tiene Once mil Once mil Mercenarios cubanos Torturadores Donde están Torturando Nuestros hermanos En el chipote Donde están Planeando Y entrenando Paramilitares En la zona De Ginoteca Y en diferentes Partes del país Para Para que se curen Para medicina Para preparar Para que peleen Para que combatan Y todo eso Se están preparando Para una guerra Ellos no se están Preparando Para irse a elecciones Con nosotros Entonces ¿Cuál es Que es la ganancia Que tenemos nosotros En hablar De elecciones? ¿A quién le estamos Haciendo el juego? Si el pueblo No quiere elecciones El pueblo Está resistiendo Porque el pueblo Está diciendo Sin hablar Solo con Estar resistiendo Solo cuando El canciller Moncada Dijo que todos Regresaran Y nadie regresó Eso significa Que el pueblo No está de acuerdo No evadan Las palabras Del pueblo No evadan A los nicaragüenses Diríjanse Están a tiempo Se los hemos venido Diciendo Diríjanse Váyanse Con el pueblo Estesen Con el pueblo Reúnanse Hagan las cosas A como debe ser No brinquen Octáculos No quieran Tratar Hacer decir Al pueblo De que en Nicaragua Vamos a ir a elecciones Pero en qué momento En qué cabeza Puede caber eso Que porque Washington dice Oye Washington puede decir Ok Váyanse a elecciones O hagan lo que Ustedes quieran A Washington Para Washington Para Estados Unidos Para la OEA Todo es negocio Hermanos nicaragüenses Para 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 ellos Todo es negocio Para la OEA Y les voy a contar Una anécdota Para la ONU Para ellos Es un gran negocio ¿Saben cuánto Cuánto tiempo Van a pasar Los organismos Internacionales Cuando usted Cuando se termine Esta guerra en Nicaragua Van a pasar Tres años De tres a cuatro años Y cuidado Hasta cinco años Devengan un sueldo Grande Porque ellos No debengan Un sueldo pequeño Sueldo pequeño Devengan un suelo grande Para supuestamente Estar protegiendo Y estar ayudando Y estar observando La situación Del país Cómo va Durante todo ese tiempo Ellos Ellos no van a parar De ganar Y nosotros No vamos a parar De perder Si nosotros No tomamos decisiones Dice mi hermana Y dice Pero Dios mío Dice Dice Camila Pero como Dios mío Es así es Es la realidad Entonces En ese sentido En ese sentido La idea Y es la idea ¿Verdad? Quiero que sepan Que es la idea Nada más La idea Y lo que Realmente Ojalá Que algún poquito De mis palabras Ojalá Que fueran todas ¿Verdad? En mi conocimiento Que la idea Es Presionar Seguir presionando Otra vez Levantarse Y presionar A los organismos Internacionales Ya es tiempo ¿Por qué Jodidos No han podido Activar La Magnisky Ni la Niska A qué Qué es lo que Los ha detenido Cuál es el problema Tenemos que dirigirnos Por eso Cuál es lo que Qué es lo que Los ha mantenido Presionados Señores De la OEA ¿Cuál es el problema? Están siendo Chantajeados O qué es lo que Pasa ¿Quién los detiene? Tienen pruebas Contundentes Para que Daniel Ortega Sea desconocido Como presidente Y sea nombrado Como un delincuente Como lo que es Tienen pruebas Contundentes En sus manos Están viéndolos Asesinados A diario Selectiva Y masivamente En Nicaragua ¿Qué más quieren? Que maten A toda la ciudadanía ¿Para regresar A qué? A levantar Cadáveres A Nicaragua No es justo No lo veo justo No es justo Y me rehúso Como activista Me rehúso Como luchador Como defensor De los derechos humanos Me rehúso Repudio La actitud De los derechos humanos De la OEA Es inaudito ¿Cómo es posible Que se le han demostrado Hay gente sufriendo En todas partes Del mundo? Hay heridos Hay gente Que me han llamado Que están heridos En Arizona En la frontera De México En Guatemala En Honduras En Costa Rica No digamos Han muerto personas Por falta de misina ¿Qué más quieren? ¿Qué más pruebas quieren? Para que Nicaragua Sea escuchada ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que lo detienen? Mientras hermanos Siguen siendo asesinados Selectivamente Los campesinos Siguen siendo reprimidos Mientras estamos Bajo de una dictadura Con armas de guerra Armas letales ¿Cuál es lo que los detiene? Pronúnciense Esta situación De Nicaragua Es un SOS Estamos en un estado De emergencia Señores de la OEA Con mucho respeto Se los hemos pedido Se les ha llorado La gente se ha arrodillado Ha orado Iglesias Se han pronunciado ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que los detiene? A que ustedes no pueden hacer Si no pueden aprobar La carta democrática Porque necesitan Dos votos Que se yo Pues hagan otra cosa Tienen muchas cosas Que hacer por Nicaragua No es justo No es justo Que los nicaragüenses Estemos demostrando Pruebas contundentes Para que le ayuden A liberar Nicaragua Y no lo están haciendo ¿Para qué se les paga? ¿Para qué les están pagando? Si están como defensores De los seres humanos Si están en contra De la violación A los derechos humanos Hagan su trabajo Y ayuden a los nicaragüenses Escuchen a los seres humanos Si no ¿Qué los espera? ¿Qué nos espera En los siguientes En los siguientes meses Y años? ¿Qué quieren ver Señores de la OEA? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? ¿Un cementerio Nicaragua? Se está convirtiendo En un cementerio Y nadie Levanta la voz La gente No quiere Tienen miedo No le tenga miedo A nadie Hablar Por la justicia Reclamar Tus derechos No debes De tener miedo Levanta tu voz Nicaragüense Hermanos Hermanos No tengamos miedo Hay muchos Que dicen Estamos en Estados Unidos No controlan Los teléfonos Que me controlen Que hagan lo que quieran Estamos reclamando Justicia Estamos reclamando Que nuestro país Se están violando Los derechos humanos Los nicaragüenses Están siendo asesinados No debemos De tener miedo No debemos De tener miedo Hermanos nicaragüenses Ni tampoco Dejémonos humillar Ni chantajear Que vamos a ir a elección Y que vamos a hacer Lo que quieren No señores No es eso No es así Vamos a respetar La opinión Del pueblo No debemos Hacer negocios Ni nada A espaldas Del pueblo Que después Lo vamos a lamentar No nos echemos De enemigo Al pueblo No hagamos eso No cometamos Esos errores No se lamenten Cuando como dice Mi hermano Hay que buscar las armas Porque nadie Va a aguantar No hay mal Que dure 100 años Ni cuerpo Que lo resista Hermanos Nicaragüenses Y yo Hoy Siempre Me ha gustado Y he deseado Que esta situación Sea cívicamente Que Nicaragua Sea libre Cívicamente Todos lo decíamos Nadie quiere Un derramamiento De sangre En nuestro país Como militar Se los digo Con mucha experiencia Pero si no hay otra Forma El pueblo Tendrá que tomar Justicia No debemos No vamos a Desestimar eso A como dicen Los hermanos Solo el pueblo Salva al pueblo Hemos tenido pruebas Y hemos venido Trabajando Y rogándoles No tenemos que rogar Hermanos Nicaragüenses Ya no nos dejemos Humillar Ni tampoco nos dejemos Engañar De que Nicaragua Va a ser una salida Pacífica Que bueno que fuera Eso es lo que todos Deseamos Eso es lo que Deseáramos todos Desafortunadamente Desafortunadamente Nuestro país Está contaminado Y no podemos Hacer eso No podemos Caer en este error En ese sentido Lo que tenemos Que hacer Es resetearnos Organizarnos Para levantarnos De nuevo Es lo que tenemos Que hacer Y no lo vamos A hacer Oculto Porque estamos En una Lucha libre Y luchando Por la democracia Nosotros Sabemos Perfectamente Bien Que Daniel Ortega Está Tramando Asesinatos Selectivos Y masivos En Nicaragua Pero yo le digo Y le pregunto A la OEA A los organismos Internacionales ¿Qué es lo que Piensan hacer En este caso? ¿Cuál es El siguiente paso? Si no han hecho Nada La OEA No ha hecho Nada Es triste Es triste Saber De que hemos venido Luchando Contra nada Hemos venido Luchando Contra un régimen Y lo que se ha logrado Ha sido Por el pueblo Las sanciones Que hubieron Fueron por Estados Unidos Por Donald Trump No fueron Por la OEA Negativo Tenemos que aprender A saber De que esta lucha Está en manos De nosotros Así es Hermanos De que No se preocupen Por si un líder Dice Yo me voy Por este lado No Hay algo muy importante Hermanos Nicaragüenses Que quiero También Hablarlo Con mucho Respeto Porque todos Somos hermanos Nicaragüenses Un consejo Muy importante Y ojalá Que le sirva Y si no le sirva Pues deséchenlo No importa Es mi idea Pero yo pienso De que todos Los líderes Que están En contra De Ortega Tienen que reunirse Tienen que unirse Todos Para resetear Esta lucha De lo contrario No lo van a hacer El uno Por allá El uno Llegó hoy El otro Llegó mañana El otro Anda por allá El otro Anda por el otro Lado No 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 es así Tenemos que dar Ejemplo Ejemplo de lucha Tenemos que dar Ejemplo de organización Si nosotros Queremos Representar a Nicaragua Si los hermanos Que quieren representar A Nicaragua Por favor Únanse Reúnanse Reúnanse Hagan caso Reúnanse Todos hermanos Todos andan Por el derrocamiento De Ortega Reúnanse Dejen de andar Luchando uno Por un lado Y el otro Por otro lado Es más Escuchado uno Cuando está unido Es más Escuchado uno Cuando está unido En una sola idea La intención De nosotros Nosotros La intención De las personas Que estamos En esta lucha He hablado Con muchos líderes Y les he dicho Por favor Hermano Únanse 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 Agarren las ideas Del pueblo Escúchenlo Cuando ustedes Estén articulados Cuando estén Completamente Estructurados En una estructura En una estructura Sólida De ahí Van a depender Todas las orientaciones Miremos el ejemplo Del Carmen No envidio Al Carmen No envidio A esos asesinos Pero tenemos Que ver Y aprender Hay cosas Que las aprendemos Del enemigo Empecemos A poner A trabajar La cabeza Pongamos Una estructura Firme Alta Y tan alta Más alta Que un volcán Para que de ahí Salgan instrucciones Coherentes Y proyectadas Para derrocar A Ortega El pueblo Está unido Lo que está Desunido Es la La estructura Estamos a tiempo De hacerlo Siempre he hablado Con esa forma Y de esa manera Pienso De que es una manera Como nosotros Podamos lograr eso Y saben que Les voy a decir Algo muy importante Almiro Al movimiento Campesino Almiro A los líderes Del movimiento Campesino Les brindo El charro Les brindo El charro Y les voy a decir Por qué Les voy a decir Por qué Por qué Les brindo El charro El movimiento Campesino Tiene seis O creo Más Años De estar En esta lucha Y que por ellos Hoy Daniel Ortega Está recluido Como un vil Delincuente Como un secuestrador Como un tirano Como un asesino Como un violador De lesa humanidad Gracias al movimiento Campesino Que le debemos Esa honra Todos los nicaragüenses Pero he visto Más firmeza En el movimiento Campesino Que en todas Las otras Agrupaciones Me gusta ser Honesto Y me gusta Ser Hablar con la Verdad Si el movimiento Campesino Si el movimiento Campesino Si tenemos A nuestro hermano Medardo A nuestro hermano Pedro Mena A Lenner A todos ellos Si esas personas Hasta este momento No se han No han No han tambaleado Y aunque sí Que los han hecho así Ve Para todos lados Para todos lados Y todavía Están allí No nos perdamos Ese es nuestro punto De referencia Para que nosotros Continuemos esta lucha No tenemos que perdernos Hermanos nicaragüenses No tenemos que perdernos Tenemos que ser Completamente Ver Hablar Reunirnos con ellos Y ahí está Para adelante Hermanos nicaragüenses Para adelante He tenido el gusto De estar con Medardo De hablar Con nuestro líder Y con Lenner Compartimos ideas Y experiencias Importantes Y le doy Gracias a Dios Que Algunas de las ideas Que he compartido Han servido Gracias a Dios Quiero que sepan Que yo estoy en esto Y Realmente Estoy Y no me di Ni cuenta Que A que horas Me metí Pero Saben que Cuando tú Amas a la patria Y te corre la sangre Por las venas Ser democrático Lo sientes Sientes el dolor De tus hermanos La sangre te corre Por las venas En decir Soy azul y blanco Y a mucho orgullo Y cuando tú Luchas por amor Hablas con el corazón No puedes No puedes Luchar Si no lo has sentido No puedes luchar Si no tienes amor Ni transparencia Con tu patria Tienes que hacerlo Por amor Para que puedas ser Una persona Que puedas dar el ejemplo Ante tus demás hermanos Nicaragua El pueblo de Nicaragua Está unido Eso no cabe La menor duda Daniel Ortega Lo sabe Daniel Ortega Sabe de que Se desplegó Todo el pueblo Nicaragüense En contra de él Saben que Es lo que necesitamos La estructura sólida Esta es una Trayectoria De lucha Esta es una Trayectoria Que no Es de un día Sino que Es de un tiempo Determinado Es una lucha Que no es fácil Pero tampoco Es imposible Pero nosotros Tenemos que ver Y mantenernos En la idea De que nosotros Solo unidos Y bien amarrados Bien amarrados Junto el pueblo Vamos a derrocar A Ortega En menos de 15 8 días Lo domamos Pero tenemos Que ser obedientes Disciplinados Y tenemos Que formar Nuestra estructura Si nuestros hermanos De la alianza Están pensando Por el dinero Ahí dejémoslos Hagámoslos a un lado Que el pueblo Hay demasiado Somos demasiado Nosotros Y en algún momento Van a salir Los verdaderos líderes No sabemos Espontáneo Va a salir gente Que ustedes No se lo imaginan Nos vamos a sorprender Vamos a tener Líderes jóvenes De mujeres Que sabemos Si sale una mujer O un grupo de mujeres Que se van a tomar El Carmen No lo sabemos Hay cosas importantes En esta lucha Hay demasiada gente Con capacidad Hay demasiada No nos enfranquemos No perdamos el tiempo Hagamos a un lado eso No quebremos nebronas En eso Continuemos En lo que unos Andan perdidos Otros busquemos Cómo reunirnos Para buscar La salida A esta situación Es lo más importante Con eso No quiero confundirme Ni tomar la idea De que nosotros Vamos a unas elecciones Adelantadas No No Descartemos eso Borrémonos De nuestra mente Elecciones adelantadas Eso no es Lo que quiere el pueblo Una cosa Es lo que diga Organismos internacionales Que es lo que quieren ellos Y otra cosa Es la La opinión del pueblo Es lo que quiera el pueblo No es la OEA La que va a decidir Cómo es que vamos a vivir En Nicaragua No es la OEA La que ha llorado Cuando los hermanos asesinados Y los hermanos campesinos Nos siguen siendo asesinados Selectivamente No es nadie de ellos En ese sentido Los que tenemos Los que tenemos El sartén por el mango Somos nosotros Ellos necesitan Unirse Pero sabemos Que el pueblo De Nicaragua Es inteligente El pueblo Está unido No hay desunión El pueblo Nada más Quiere una buena dirección Una buena estructura Gente firme Gente leales Que estén en esta lucha Por amor Y patriotismo No se preocupen No nos preocupemos Por el dinero Hagamos un lado Y dejemos Que el que quiera hacer Lo que es Quiera hacer Que lo haga Pero sabemos Que el pueblo Nosotros Los verdaderamente Hermanos nicaragüenses Sufridos Estamos unidos No importa Gracias Martita Bendiciones Nosotros Los nicaragüenses Estamos unidos No perdamos el tiempo En una persona O en dos No O en seis O en los de la alianza Ahí dejémoslos Ahí dejémoslos Yo les aseguro Que si nos Que si los nicaragüenses Entramos en una nueva rebelión Nosotros Vamos Ahí van a salir líderes Buenos Natos Ahí están Los campesinos Líderes campesinos Que están firmes Si no se vendieron En Washington Peor que se van a vender En Nicaragua Con Daniel Ortega Saber Es difícil Y no en No estoy hablando De Washington Sino que Las propuestas Que llevaban Los de la alianza Era que no hubieran Sanciones Para Ortega Era que no hubieran Sanciones Para el ejército Como podemos Confiar Como puede confiar No estamos siendo Divisorios Simplemente A lo que estamos Es A la verdad Tenemos que hablar Con la verdad Es mejor Una verdad Tiempo Que una Una decepción Después Nosotros Venimos Sufriendo De nuestro País Nosotros Venimos Sufriendo De nuestro País Y eso No significa De que nosotros Vamos a seguir Siendo Manejados No El pueblo Está en rebeldía El pueblo Está unido El pueblo Va a salir A las calles Siempre El pueblo Va para las calles De nuevo ¿Por qué El pueblo Va para la calle? Si el pueblo Estuviera De acuerdo Con la alianza Que recuerdan Que yo se los dije Yo se los dije Háganse del lado Del pueblo No sean tontos Tienen la oportunidad De representar allá A los nicaragüenses Ok Consulten con el pueblo Para que nadie Les reclame Después Háganse del lado Del pueblo Si no se hacen Del lado del pueblo El pueblo Los va a desconocer Si quieres estar En la política Ok Perfecto Lucha con el pueblo Empieza a hablar Con el pueblo Únanse al pueblo Y tomen una sola decisión No lo han hecho Por eso les están saliendo Las cosas mal I'm sorry Si ellos hubieran hecho Las cosas bien Desde un inicio La alianza cívica Hoy Tuviera conjugada Con el pueblo Y las cosas Fueran diferentes Ahora el pueblo Está El pueblo Está necesitado De una nueva estructura ¿Por qué? Porque el pueblo No confía En la alianza No confía ¿Quién quiere ir A elecciones Adelantadas ahorita? ¿Quién Quién nos garantiza La vida? Nadie Nadie garantiza La vida Que cuando vas a votar Llegaran los paramilitares Y te rafaguen En Así A todo el mundo Lo van a hacer Están dolidos ¿Y por qué están dolidos Los 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 Orteguistas ¿Por qué están dolidos? Porque se les reventó La piñata Porque ya no van a seguir Robando Porque ya no Nadie no van a hallar Quien nos mantenga Porque no van a hallar Quien les dé una lámina De zinc A quien pedirle Cuando necesitan algo Y siguen bebiendo Guardia Haciendo desastre Nadie Por eso es que ellos Están ardidos Y aunque Daniel Ortega Quiera Reversear No lo dejan Porque están bajo presión De los paramilitares Por eso Nosotros hemos venido Hablando Del secuestro Nicaragua Está secuestrada Yo me recuerdo Cuando Arnoldo Alemán Y me voy a acordar De Siempre No voy a olvidar eso Arnoldo Alemán En un momento Dijo que hasta Representaba Los contras A los Ectemolizados De la resistencia En ese tiempo Estaba Una Una agencia Que se llamaban Más Así es La lucha De sacar A Ortega Alemán Agarró Millones Y millones De dólares Incluyendo De ayudas A la contra A los Combatientes Contra Se desapareció No apoyó Desconoció A los Contra Y ustedes Se acuerdan Cuando Cuando Arnoldo Alemán Cuando Arnoldo Alemán Por eso Yo digo Que de fachatez De esta gente Cuando El huracán Mitch En ese tiempo Yo ya estaba aquí Recién llegado A Estados Unidos En el 98 Fue Donde Se descubrió De que Toda la ayuda De los Nicaragüenses Que estaban En el desastre Natural Del huracán Mitch Desapareció Ahí empezó A lavar Dinero El hombre Y como Es posible Que a este Momento Que a este Momento Déjenme Déjenme ver Que Martita Está mandándome Un comentario Pero No lo puedo Leer todo Solo leo Un poquito Así es Así es Martita Es lo que estaba Hablando al inicio Lo que pasa Es que Martita Viene llegando La transmisión Es lo que estaba Hablando al inicio Vamos a hacer A un lado Todo El que se quiera Salir de esta lucha Que se salga Si se sale ahora De todos modos Nos iba a servir Para más adelante El que quiera Desviarse Y venderse Que se venda Que lo haga ahorita No hay problema Que lo haga Pero es mejor Que lo haga ahorita Y que no lo haga después Cuando estemos nosotros En un nuevo sistema Y nos vaya a arruinar Toda la situación Es fácil Y no tenemos que Entretenernos Ustedes saben Cuando uno va En una caminata Cuando uno va En una caminata Ahí va en la caminata Ahí va en la caminata Ahí va en la caminata Y algunos se cansaron Se sentaron Algunos se regresaron Algunos se quedaron Algunos se desmayaron Y ahí vamos Y ahí vamos Y ahí vamos Así es esta lucha En esta lucha Se comenzaron Los tranques Murieron Cuántas personas Algunos están presos Y eso lo dije Desde un inicio Yo Qué bueno Será que soy adivino Sinceramente Yo lo dije Se llegará Un momento Que algunos Se van a desertar Algunos se van a vender Algunos van a traicionar La lucha Algunos Van a abandonar Simplemente Por cansancio Porque se ha prolongado Mucho la guerra Pero solo Los verdaderos Luchadores Son los que realmente Van a salir Al final De la lucha Eso lo dije Yo creo que Está Carmencita Creo que está Martita Alguna vez lo dije Eso Siempre lo he dicho También está Vilma Vilma Ahí de la gente También está Nidia De la gente Que estaba conmigo Hace un inicio Hace un inicio Entonces Esa es parte De la lucha No le pongamos Tanta atención No nos quebremos La cabeza en esto No perdamos El enfoque Sigamos adelante Ya verán Que adelante Van a salir más líderes En el trayectoria De la experiencia Va saliendo gente Gente que la vamos Descubriendo Ve ese elemento Es bueno Ese elemento Es bueno Para que dirija Un grupo Para que esté Al frente de esto Y vamos analizando Y así vamos A ir avanzando Hasta que van Van a ir saliendo Como que vamos Reciclando El liderazgo Eso Eso es parte De la lucha ¿Me entiende? Toda la situación Que hemos venido viviendo Ahora sabemos Que hay Hay muchos hermanos Asesinados Sinceramente Dice mi hermano ¿Cuántos mataron En los tranques? Fui un montón De gente Pero yo no tengo Ahorita Tengo eso Pero no No recuerdo Bien Ahorita Pero recuerdo Que los vinieron Matando Selectivamente Así Pan 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 ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué es lo que pasa? No nos preocupemos Por eso No nos preocupemos Por eso Daniel Ortega Pensó De que con todos Los hermanos Que ha asesinado Y que ha desaparecido Los que están secuestrados Los que están Desaparecidos Y todo eso Esta lucha No se ha detenido Y miren Donde estamos Seguimos adelante Eso significa De que no queremos A Ortega De que no queremos Al orteguismo Allí en el poder Y que lo vamos A derrotar Es nuestra idea Es nuestra Esto ya lo traemos Aquí Esa es nuestra meta Y me Me he sorprendido Tanta gente Tanta gente Que está en contra De Ortega Es demasiado Hasta gente Que no son Nicaragüenses Dicen Ya lo hubieran sacado Hoy me encontré Con un locutor De radio Que por cierto Pues Yo lo escuchaba Antes Y últimamente Salvadoreño Lo encontré En una tienda Y me dice Nicaragua Que yo lo había Conocido antes Nicaragua Me dice Yo sé que ustedes Van a liberar Nicaragua Yo sé que los Nicaraguas son valientes Está duro Pero lo van a lograr Me sentí orgulloso Y le digo Gracias Con la fe en Dios Nosotros vamos A derrocar a Ortega Pero realmente Nunca he pensado En elecciones No La idea es Y hay tan Muchos hermanos Que están ahí Y yo pienso Que no debemos De perder la idea Ni el enfoque Es De que por el tiempo Por un inicio Lo que va a haber Tiene que haber En Nicaragua Es una junta De transición Miremos Como empezó Guaidó ¿Verdad? Y ahí está Solo en espera Como decir Está en espera Ya está Ya tenemos Una pata adentro ¿Verdad? ¿Me entiende? Ya tenemos Una pata adentro Pero recordemos Que para Para entrar A unas elecciones Tenemos que tener Las dos pies adentro De Nicaragua Y tenemos que tener Al pueblo adentro Para elecciones Y tenemos que poner Condiciones ¿Cuáles son las condiciones? Que todos los que estamos En Estados Unidos Votemos Que todos los que están En Europa En todos los países Del mundo Puedan votar Porque somos un voto Porque somos Nicaragüenses ¿Ah? Que 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 todos los nicaragüenses Regresen Y que hayan Formas Como A todo el mundo Tenga su cédula Identidad Para que puedan votar Donde esté depurado El Consejo Supremo Electoral Donde ya no existan Todas esas ratas 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 de Manjol De ¿Cómo dice Milton? El Manjol Manjol De las ratas Dice Donde no estén Todas esas ratas Robándole las elecciones Donde ya No hayan paramilitares Donde esté posible Esté la ONU La OEA Y hayan Si es posible Una intervención En Nicaragua O que se yo O hayan observadores Internacionales ¿Ah? Donde hayan garantías Para los nicaragüenses Hasta allí eso Pero para ese tiempo Tenemos que tener ya Una junta de transición Que va a estar en ese momento Acuérdense bien Acuérdense bien Acuérdense bien De esto Cuando Daniel Cuando estos Sandinistas Se tomaron El Palacio Nacional En Nicaragua ¿Qué hicieron ellos? Se formaron Los nueve comandantes Acordémonos bien Que todos sirven La vida Se formó La junta De los nueve comandantes Los nueve ¿Verdad? Ellos formaron Se tomaron El Palacio Nacional Liberaron Nicaragua Sacaron a Somoza Y se quedaron Y hasta después Hubieron elecciones ¿Qué es lo que vamos a hacer En Nicaragua también? Tendrán que salir Nueve Diez Quince Veinte Comandantes ¿Qué sé yo? Que son los que van a estar En la junta de transición Hasta que el país Se normalice Hasta que Hayan garantías Hasta que se pueda ir A elecciones Con partidos políticos Pero ahorita Hablar elecciones Es un erróneo A nadie Eso no puede cruzar En la cabeza A nadie Entonces Ellos formaron Una junta De gobierno Se tomaron El Palacio Nacional ¿Cómo lo hicieron? Bueno ¿Cómo lo podemos Hacer nosotros? Tendremos que Tener una manera Pero de que Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Entonces Ningún país Que esté en problema Se va a poner A ir a elecciones Donde no hay Ninguna capacidad De nada Donde no hay Garantías Para nadie Donde nosotros No tenemos Nada en nuestra mano O que me digan Las personas Que están queriendo Elecciones adelantadas ¿Qué tienen? ¿Cuántas personas Tienen en el Consejo Supremo Electoral Para que les garantice Las boletas? ¿Cuántas personas Tienen? Que digan ¿A dónde están? ¿A dónde están Los funcionarios De la resistencia Azul y Blanco Que están ahí En el Consejo Supremo Electoral Supervisando De que no se van A robar las elecciones? No hay ¿A dónde tenemos La mitad del ejército A nuestro favor? ¿Cuántos poderes Del Estado tenemos? No tenemos nada Por eso es que Nosotros tenemos Que derrocar A Ortega Para retomar Para retomar Y reorganizar El país Para limpiar Eliminar Depurar Y hacer lo que queramos No podemos ir De adelante Para atrás Tenemos que ir En orden Sabemos que es difícil Decimos Pero ¿Cómo vamos A liberarlo? No tenemos armas Bueno Tendrán que haber Formas Van saliendo Van saliendo Las ideas Pero nosotros No tenemos que negociar Nada con este Tirano asesino Ese es humillarse Ante él Que andarle rogando El trasero A Ortega Ortega nunca Se ha pronunciado Con el pueblo Nadie Nadie Y si Si alguien Anda pidiendo Elecciones Entonces a lo mejor Le está diciendo Ortega Bueno Llama a elecciones Porque el pueblo Está cansado Se jodió El pueblo Sigue en resistencia Daniel Ortega Nos está testeando Así Nos está tanteando Está tanteando Oh no Se han cansado Todavía Sigue en resistencia Pero hay que hacerles Esta propuesta A ver si la aceptan ¿Me entiende? Para ver si caemos Como el pescado En el anzuelo Y después jalarlos Después jalarlos Pero para eso Tenemos en riesgo Todo el pueblo De Nicaragua Entonces En ese sentido No estoy En contra De ningún Nicaragüense Que esté En nuestra lucha No estoy En contra De nadie Absolutamente De nadie Admiro A todos Los que Han estado En esta lucha Pero por favor No hagan Las cosas Solo Consulten Con el pueblo Porque el pueblo Si no lo consultan Hoy Mañana el pueblo Los va a reclamar Y el pueblo mismo Los va a sacar Y una vez por todas A hacer las cosas bien Es fácil Es fácil Es fácil Pero no podemos Hacer propuestas Que no Que me diga A mí Donari Mira La OE Andate a Nicaragua Y decirles Que hay que irnos a elecciones De Me van a rechazar El mismo pueblo ¿Por qué? Me van a decir Donari ¿Y quién te ha dicho Que el pueblo Quiere elecciones Y el pueblo Lo que quiere Es sacar a Ortega? Así de fácil Sencillamente Martita lo está diciendo Ahí Todos lo están diciendo ¿Qué estás haciendo Mijo? Mejor seguí en resistencia Estaba mejor Cuando estabas Allá hablando Con la gente Pero no cometer errores Porque los errores Los vamos a pagar Lo que yo he hecho La confianza Que me he ganado De mi gente Con decir Que estamos hermanos Y que somos hermanos De lucha La voy a perder En un minuto Por hacer cosas De no consultar Con mi gente Con solo los 42 Que estamos conectados Aquí Si yo hago una cosa mal Me van a Ustedes me van a jalar Del pelo Que ya ni pelo tengo De tanto estrés De estar en esta lucha Ajá Pero ¿Quién va a tener culpa? Yo Por querer Acto nombrarme Así es Es que hay que tomar El pueblo Tomar la idea De las mujeres Hay Hay muchas mujeres Que están organizándose También Eso es Eso es Grandioso Eso es importante Gente Que estén Dispuestas A seguir luchando Y que te dicen No se vendan No te vendan Me dice un mexicano Un amigo mío Se van a vender Esos cabrones Por cierto Es chilango Se van a vender Así Y le digo No cabrón No nos vendemos Pero somos nosotros Los que estamos Con el pueblo Irónicamente Pero así es Entonces No Si los hermanos Exiliados Han aguantado Tanto Y yo creo Que se merecen El respeto Y se merecen Que nosotros Estemos apoyándole Que no No comen Ni los tres tiempos De comida Porque nosotros No podemos aguantar Tenemos que aguantar Y resistir Tenemos que demostrar Ánimo Ánimo Mi gente Que nuestra lucha Va a continuar Y yo les aseguro De que realmente Esa intención Pero también No he hablado Solo con ustedes Sobre esto También he hablado Con ustedes Ya saben Con quien Verdad Con la gente Nuestros hermanos Que ya les dije Y es una buena idea Y gracias a Dios Yo sé que por ahí Vamos por buen camino Porque una Que lo que tenemos que hacer Es tener humildad Y hablar Escuchar Si a mí me critican Si a mí me dicen Donario La estás encabando Ok También disculpa La encabé Seguimos en la lucha Ok Está bien Porque para eso estamos Para agarrar ideas De nuestros hermanos Si uno de mis hermanos Que están los espectadores Y me empiezan A decir Que estoy haciendo caso Malgo mal Pues perfecto Está bien A lo mejor Tenga razón Tengo que agarrar ideas Si no No es democracia Gracias Dice Ya llegué Entonces hermanos Yo pienso También Yo pienso Otra cosa Que ya también La estábamos eliminando Que es lo que Martita no le gusta Yo sé que a Martita No le gusta Y a nadie le gusta Es de que ya No andemos maltratando A la gente por Facebook No hacemos nada con eso Continuemos En la lucha Si ustedes ven Yo no posteo nada Nada, nada Y si posteo es algo Sigamos adelante Y si yo miro Que la estoy enredando Yo mismo me rectifico Sigamos adelante No nos maltratemos No quebremos El corazón de nadie ¿Verdad? Ayudemos Ayudemos Si un líder Se nos quiere desviar Vente para acá Jalémoslo Vente para acá Que ahí te vas a ir Al guindo Mira No te caigas No te vayas para allá Te vas a ir Vente para acá Rescatémoslo Ayudémoslo ¿Me entiendes? No, no, no No nos enfasquemos En el sistema De andar diciendo Groserías No Esto no es así La situación Esto Si ustedes miran Yo desde que he estado En las redes sociales Trabajando con Con mi gente Gracias a Dios Le doy Que siempre he hablado De positivismo De unidad De hermandad De que todos Tenemos que ser Una sola familia De que nos compartamos El mismo dolor De que todos Estemos contentos Y que vamos a estar contentos Y eso es importante Mantenernos firmes Y si yo me desvío Y si yo empiezo A hacer cosas malas El pueblo me va a rechazar Entonces Todos debemos De ser lo mismo De la misma manera ¿Para qué? Porque critiquémonos Por favor Tenemos el medio Critiquemos Llamémonos Mira La estás encabando No, ahí sí que no puedes ir Internamente Así no dañamos a nadie Recordemos que las redes sociales Son antimundiales Y así nosotros Nos vemos más maduros Más Más diferentes Más 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 Firme Tenemos más firmeza Más calidad Entonces Todas esas cosas Son importantes Y ya como les digo Pues pienso De que el pueblo Sigue unido Y que Seguimos trabajando En la unidad En la unidad Y que se está trabajando Para nuevos proyectos Esto no va a parar Así es de que Salado Ortega Si pensó De que Con limpiar los tranques Iba a derrocar Nos iba a desaparecer Salado Nos desplazamos Para prepararnos Para impulsarlos de nuevo Así es que Hasta ahí se las dejo Porque no les quiero decir todo Pero Lo importante De que Vamos a continuar Hasta el final Derrocar Es nuestra misión No negociar No ir a elecciones Porque no es el tiempo No es el tiempo No estamos preparados Para eso Y eso Lo revertimos nosotros Porque en un momento Queríamos Se habló de elecciones libres Claro Los políticos ¿Verdad? Y en ese momento Cuando estaban las cosas difíciles Pensamos que podría ser Una buena posibilidad Pero como el trayecto De la lucha Hemos venido aprendiendo Y hemos visto Las matrañas de Ortega Los asesinatos Los asedios Las persecuciones Daniel Ortega Está igual Si ustedes los ven Se ha fortalecido Rusia le ha mandado dinero Irán le está ayudando Alguien más Le puso 15 millones de dólares No sé cuánto Entonces Se está oxigenando Es una guerra Si se está oxigenando Si se está preparando ¿Para qué? Para asesinar al pueblo Para seguir Masacrando al pueblo Entonces ¿Cómo podemos hablar De elecciones adelantadas? No es No lo veo O a lo mejor Estoy equivocado Y si estoy equivocado Díganmelo A lo mejor Me quedé Me quedé Nectro En eso Así es Viva Nicaragua Libre Así es Entonces Es lo más importante Mantenerlo firme Y esperemos Que lo mejor Pronto Esto va a tener Resultados Importantes Para nuestra Lucha Porque recordemos Que esta situación Es de nosotros Así es Gracias Martita Bendiciones Por favor También Que no se les olvide Le tenemos La convocatoria En Houston Texas Para si hay Algunas personas De Austin De Dallas De Nuevo Orleans San Antonio Para que Estén El día Sábado 26 de octubre En Houston Texas Posteriormente Les mando Toda la invitación Hermanos Y también Hay algo muy importante Si tienen alguna crítica Mándenme No hay problema No me enojo Me ayuda Así es que tenemos que ser También Dar el ejemplo Tenemos que dar el ejemplo Tenemos que ver De que Esta situación Es de todos Y que si en algo Me ayudan Por favor Díganme Mira Donari Esto no parece Esto no está bien Quitarle esto Componerlo Y así vamos articulados Y así nadie se siente Descontento Porque si no No podemos tener A nadie Descontento Así es que Gracias hermanos Que tengan un feliz Fin de semana Mañana Creo que si vamos A estar siempre Y Ahí vamos a estar Compartiendo noticias Y cualquier cosa Importante También Vamos a estar siempre Conectados Que Dios me los bendiga Que nos dé fuerza Que nos dé sabiduría Para seguir adelante En esta lucha Para que nos ayude A liberar Nicaragua Y que muy pronto Nosotros tengamos Nicaragua libre Lo declaramos En el nombre de Dios Así es que Amén 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 Y que bendiciones hermanos Que Dios me los bendiga Un abrazo Buenas noches